¿La lactancia para ti puede ser más dolorosa incluso que un parto? Eres madre primeriza y no sabes cómo hacer de la mejor conexión, esa primera conexión con tu bebé. A la hora de amamantar, ¿la piensas por los dolores que te puede generar? No sabes si tienes millones de preguntas para que la lactancia materna sea lo menos dolorosa posible. Sí, como mamá, estás pasando por todo esto. Entonces, estás en apuros. Estamos en la semana mundial de la lactancia. Y en apuros seguimos hablando de este tema tan importante, tan necesario. Y creo que podríamos hablar no solo una semana, sino meses, todo el año, de este importantísimo tema. Así es, Juanpa. Y nos quisimos unir no solamente porque vemos la importancia de promover la lactancia materna para nuestros bebés y también como sano desarrollo y conexión para nosotras las mamás con ellos, sino también porque queremos acompañar a muchos papás que se encuentran en esta experiencia que a veces no es nada fácil y por eso hoy también tenemos una experta que nos va a hablar de este tema tan maravilloso, Juanpa. Y sobre todo esos primeros días donde las mamás definitivamente, así nos hayamos leído un libro, en el momento de la práctica todo se nos complica. Así es, una cosa es uno ilustrarse, leer, investigar, hablar, pero a la hora de la verdad, cada papá, cada mamá frente a todos estos temas viven cosas muy individuales, muy personales y la lactancia no es ajena a ello. Hoy es nuestro segundo programa, ya en programas anteriores hemos tratado aspectos generales de la lactancia, pero hoy con nuestra invitada que ya ha estado con nosotros anteriormente, ella es Natalia Berrío, más conocida como Arroa Nati Lactancia, pues aprenderemos cómo debe ser esa preparación, ese agarre perfecto, porque la lactancia no debe ser una tortura, no debe ser algo doloroso, debe ser algo que cada vez se disfrute de una forma placentera. Así es, Juanpa, pero lo que más escuchamos es que sí duele, y yo te digo que yo también soy de las que digo, me dolió más el parto, entonces para eso tenemos aquí a Natalia Berrío, ella es asesora de lactancia, Nati, bienvenida nuevamente a En Apuros, gracias por acompañarnos, y hoy hablar de este tema tan maravilloso, aprovechando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿cómo estás? Hola Luisa y Juan Pablo, qué rico estar con ustedes nuevamente, hablar de este tema que nos compete a todos, y además conmemorando un lema, el lema de la Semana Mundial, que es, apoye la lactancia materna como para que tengamos un planeta saludable, o sea que estamos en un marco de una conmemoración de una fecha muy especial, y qué rico nuevamente estar con ustedes. Nati, antes de comenzar con el tema de hoy respecto a la lactancia, tú como asesora en lactancia, como profesional en todo este cuento, que ya lleva mucha experiencia, ¿cómo ves ese lema? ¿Cómo la lactancia puede ayudar al planeta? De muchas maneras Juan Pablo, mira que cuando las mujeres amamantamos y damos alimento a nuestros hijos, estamos ahorrando en parte de huella ecológica, ¿qué quiere decir esto? La industria farmacéutica genera muchos residuos para poder hacer por lo menos un kilo de leche de fórmula, se generan 4.000 litros de agua, entonces es bastante la huella ecológica que se deja además en la crianza de todo, el tema del ganado, en la recolección de la leche, estamos dejando huella ecológica cuando consumimos y aumentamos el consumo de leche de fórmula, mientras que la lactancia es el alimento nutritivo por naturaleza, es gratuito, es ecológico, es aséptico, entonces tiene todas esas ventajas para el planeta. Y qué bueno ese lema además en ese marco de pandemia que estamos, si tuviéramos todos los niños y si pudiéramos garantizar que los niños que nacieran en ese momento, pues seguramente en un futuro vamos a tener una población más saludable, entonces la lactancia hay que verla por todos esos puntos de vista, no solamente nutricional, sino también todos esos beneficios que tenemos para el planeta, la humanidad y la población en general. Me encanta ese lema y eso tan claro como no lo explicas Nati, porque yo sé que muchos dicen, no, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Sí, simplemente porque viene de nuestro cuerpo estamos ayudando al planeta, no, ahí Natalia nos da muchas, una explicación muy clara y es que simplemente ayudamos a que el planeta nos siga siendo afectado por todas esas manos humanas que nosotros realmente, así no queramos indirecto o directamente afectamos al planeta, y qué bueno que también esta Semana Mundial de la Lactancia Materna empiece con ese lema tan importante. Nati, empezamos con algo, yo sí quisiera que tú nos compartieras por qué es importante prepararnos no solamente física, sino emocionalmente para la lactancia materna. Exacto, estamos, toda madre embarazada va a tener unos cambios en su cuerpo para poder producir leche, y esos cambios empiezan prácticamente desde las 16 semanas de gestación. Entonces una mujer no tiene que hacer cosas diferentes en su cuerpo para empezar a amamantar, lo que tiene que prepararse, bien tú lo dices Luisa, es su parte emocional y en información, llenarse de buena información y conocimientos para que esa lactancia la pueda disfrutar desde el primer momento en que nace su bebé. El cuerpo ya se organiza, las mamás van aumentando en volumen, se va formando todo ese tejido que va por el medio del cual se va a formar la leche, los conductos se van reorganizando, pero la mamá emocionalmente tomar también esa decisión personal de qué quiero hacer, cómo quiero alimentar a mi bebé, por qué será importante darle leche materna, y definitivamente llenarse de buena información para que empiece un proceso exitoso desde el inicio. Hablemos entonces ya de esta parte de Nati con respecto al éxito de la amamantada, ¿cómo empieza entonces la mamá a pegar correctamente a su bebé para que esto no sea un proceso doloroso, que no sea un proceso que le deje herida, sino que el bebé pueda succionar libre y tranquilamente sin afectar a la mamá? Bueno, entonces vamos a partir, que tengo por acá un auxiliar de Tepica. Genial. La idea es que la mamá sepa que el pecho por dentro, por dentro tenemos conductos, por acá, estamos llenos de conductos y unos lobulillos que son donde se forma la leche finalmente, y esa leche va a salir a través de los conductos hasta el pezón, ¿cierto? Por acá. Entonces, cuando ya la mamá está en embarazo, digamos que la glándula mamaria es el órgano que no se ha desarrollado en su totalidad, desde que más o menos tuvo un desarrollo importante hasta la adolescencia, pero se quedó ahí como en stand-by, o sea que mamá queda en embarazo y empieza a desarrollarse más para prepararse para la llegada de ese bebé. Entonces, algunas mamás sienten en el embarazo que los pechos se cargan, que la areola se pone un poco más oscura, puede sentir alrededor de la areola unos bulticos que se llaman glándula de Montgomery, y por ahí va a espelar un aroma para que los bebés tengan señal y puedan reconocer a dónde se van a ir a agarrar. Entonces, todos esos cambios son fisiológicos y normales. No tendría la mamá que, por ejemplo, ponerse estropajo en los pezones, hacerse ejercicios para sacar el pezón porque el bebé no tiene dónde pegarse, no nos importa el tamaño, no nos importa tampoco la forma en que está el pezón en el pezón. Entonces, él se va a desarrollar solito durante el embarazo y apenas nace el bebé empieza otra etapa, como decir, ese desarrollo para que pueda la mujer amamancar. Empieza a salir calostro. El calostro es poco para los ojos de nosotros, pero en realidad para el bebé es la cantidad justa y necesaria con la que tiene sus nutrientes y con la que el bebé va a estar satisfecho. O sea, nosotros asustamos, sí, 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 ese primer cosito, ay, es que no produjo leche, vaquedó con hambre, pobrecito, no. Y esas de las... Sí, Juan Pablo, esas de las preocupaciones iniciales, que una mamá como que piensa que van a ser el bebé, iban a salir chorros de leche, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Van a salir gotas de un líquido maravilloso que se llama calostro. Le decimos el líquido de oro porque además está cargado de inmunoglobulinas, que son células de defensa, y lo van a proteger contra montones de enfermedades. Entonces, calostro, poquita cantidad, el bebé tiene una capacidad gástrica pequeñita, un estómago muy pequeño y con eso va a estar satisfecho. Luego de que sale calostro, ya tenemos la lechita de transición, más o menos al quinto día posparto, pero vamos al punto que ustedes me dijeron, el agarre. Vamos a hacer para que ese agarre no sea doloroso, que no debería doler, entre otras cosas, no debería doler, y si duele, pues habrá que revisar. La mayor causa puede ser un agarre inadecuado, pero pueden haber otras causas también del dolor. Entonces, ¿qué es importante para el agarre? Primero, entonces, vamos a ver la posición del bebé. Es muy importante tener al bebé de parte como de frente a la mamá. Sí. Siempre vamos a soportarlo con la manito por detrás y le vamos a dar sostén cefálico en su cabeza. Vamos a tratar de no cogerlo por la cabeza, porque para el bebé puede resultar incómodo. Entonces, manito por detrás, sostén cefálico en la nuca y el pecho lo podemos coger en forma de C. Nosotros decimos como hacer un sanduchito. Sí. Trabajamos en eso porque es como que el bebé huela y pueda coger ese sanduchito. Tira su cabeza hacia atrás y coge el sanduchito. Entonces, acá les voy a mostrar. La mamá debe poner el pezoncito en la nariz para que el bebé sienta dónde tiene que comer, abre su boquita y lo acercamos. Primero, vamos a muscularlo con nuestro pecho, sin pegarlo inmediatamente porque es que nosotras salimos después de haber pasado por el parto, como la emoción de acabar de ver a nuestro bebé. Entonces, como que ahí se nos olvida todo esto. Es verdad. Nosotras en el posparto estamos en otro mundo. Entonces, por eso es tan importante, Luisa, además conocer esa información en embarazo. En el posparto estamos un poco abrumadas, nuevas responsabilidades, un bebé, quién sabe cómo fue el parto, ojalá haya salido bien. Pero es mucha información, los cambios emocionales son grandes y hormonales, entonces qué bueno ir preparadas y haber podido conocer. Entonces, mira, naricita, el bebé huele y lo acerco. ¿Sí ves? El bebé es el que debe venir al pecho, no la mamá debe ir a buscar al bebé. Entonces, de esa manera, cuando ya el bebé está enganchadito, vamos a revisar dos cosas muy importantes. Primero, la boquita. Es algo que se llama boca de pez. Los labios no pueden estar así, porque pinza en el pezón y puede ser doloroso. Entonces, deben estar labio vertido para afuera y el superior también para afuera. De esa manera, el bebé tiene la boquita así, boca de pez, y no va a ser doloroso. Debemos intentar que el bebé, cuando le hacemos ese sanduchito, agarre lo que más pueda de areola, de la parte inferior. No la punta, porque ahí es cuando es pellizquito, incómodo, que así sea en cualquier parte de la piel. No, Juanpa, yo a todos los televidentes les quiero compartir yo qué sentía porque tenía un mal agarre. Era como si me metieran por el pezón agujas. Ay, qué doloroso. Entonces, realmente es muy importante que nos preparemos y que aprendamos hoy con Nati de ese buen agarre para que también nosotras nos suframos y que sea algo completamente placentero. Exacto. Cuando es doloroso, duele con ganas porque los bebés tienen mucha fuerza en su mandíbula. Entonces, aprietan y pinzan. Y ese pezón lo puedes destruir en cuestiones de horas. O sea, con sangre, la piel, se pierde la continuidad de la piel, se puede hacer una herida, se puede infectar, en fin. O sea, muchas complicaciones a través de un agarre inadecuado. Entonces, ya cuando tenemos el bebé pegadito, revisamos el tema de los labios, que haya tenido bastante areola dentro de su boca, sobre todo areola inferior. Y ya la mamá, el otro punto súper importante, es la postura de la mamá, ¿cierto? Entonces, mira que la mamá debe tener brazos apoyados, debe tener espalda apoyada, ojalá sus piernas apoyadas y está sentada, o puede estar también acosada en una cama, relajada, pero la mamá tiene que estar muy cómoda. O sea, ambos, mamá y bebé, tienen que estar muy cómodos y en buena posición para que empiece su proceso adecuado. Y la parte del cuerpo del bebé no se nos puede quedar atrás. Debe tener una alineación correcta entre oreja, hombro y cadera. Así que el bebé está de esta manera de frente. Oreja, hombro y cadera. A ver si me alejo un poquito y se puede ver mejor. Nati, de pronto esas mamás que salen con alguna complicación y no pueden pegar inmediatamente, les entregan a su bebé al pecho, ¿qué recomendación les das? O sea, si de pronto no les han dado medicamento, es que una vez lleguen, de pronto si no se pueden levantar, no sé, por alguna condición, ¿qué otra posición acostaditas tal vez se recomienda para estas primeras horas? Sí, Luisa, podemos tener el bebé incluso de esta manera. Se llama posición de rugby. El bebé está aquí de ladito. Tenemos como el apoyo acá en la silla y lo ponemos acá conmigo. Sí está todavía la mamá recostadita, pero una mamá puede amamantar perfectamente acostada. Incluso es una posición que se llama posición biológica porque es el bebé el que está encimita de mamá. Y en teoría, si el bebé nace y se arrastra solito hasta el pecho, lo puede hacer en posición biológica, o sea, que queda casi que encima y mamá está reclinada. Es una posición muy cómoda, muy segura y en la que muchos bebés cogen el agarre más fácil que en cualquier otra posición. Ahora, el caso de si la mamá o el bebé los tuvieron que separar porque el bebé se enfermó, tuvo que quedar en unidad de cuidados especiales, en intensivos, la mamá debe seguir haciendo unas extracciones con su mano, las puede hacer con su mano, y llevarse como el pecho hacia las costillas y oprimir para empezar a sacar ese calostro. Se lo debe hacer siquiera cada dos horas o cada tres horas mientras está alejada de su bebé y así ella le va a poder dar ese calostro sin importar que el bebé esté separado o esté en otra unidad hospitalaria. Muy bien, cualquier avance que se tenga en pro de la buena lactancia va a hacer sentir a la mamá muy orgullosa de poder estar haciendo las cosas bien. Y si no salen, pues también, pues ahí estamos aprendiendo. El caso es que más adelante volveremos con Nati y un par de mamás que nos compartirán experiencias y aquí resolveremos muchas, muchas otras dudas con respecto a esa forma de amamantar y de la lactancia porque en Así Somos conoceremos a unos niños muy orgullosos. Siempre tenemos notas de niños de diferentes regiones del país que nos van compartiendo sus experiencias y aquí veremos qué niño es muy orgulloso. Yo me llamo André de Liana. Lo que más me gusta hacer en la vida es estudiar. Yo estoy tratando de cuidar los costumbres, cuidando las matas, cuidando nuestros vestidos, nuestra escuela, nuestra casa y todo. Como hay mucha ciencia ahora, a mí me preocupa porque casi todo se está perdiendo. Si perdemos nuestras culturas MISAC, seríamos MISAC, sangre MISAC, pero no seríamos lo mismo. No seríamos trabajadores, ni seríamos inventores, nada de eso. Yo quiero cuidar estas costumbres porque son importantes para nosotros, para que no se pierda. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Estás viendo Enapuros. Hola, amigos de Enapuros. Soy Gina Rose y bueno, como buena madre de dos hijas, tengo mil anécdotas que he pasado con ellas, pero hay una en particular que recuerdo muchísimo. Fue un día que llegué a la casa a recoger las maletas porque tenía que irme a hacer promoción en Bogotá de una canción nueva que estaba lanzando en ese momento. Y mi hija Celeste estaba de un añito y medio o dos, salió corriendo a abrazarme, se lisó y se pegó contra el filo de la puerta al balcón y se abrió toda la frente. O sea, es de las cosas más miedosas que me ha pasado en la vida, la niña llorando. Mejor dicho, estas cosas son las que nos toca vivir a las mamás. Al final la llevé al hospital, la terminaron cociendo y gracias a Dios hoy en día la niña está súper bien y no le quedó ninguna cicatriz. Estamos en Apuros y seguimos hablando de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta es una semana muy especial para nosotros, por eso hemos querido que cada día hablar un poquito de eso porque son muchas las cosas que debemos exaltar de esta bonita labor. Así es, Juanpa. Y yo quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a esas enfermeras o a esos médicos que estuvieron esas primeras horas con las mamás, acompañándolas en este proceso. Y a todas esas personas, mamás, suegras, mejor dicho, cuidadores, que están en esas primeras horas también en casa, donde nos llenan la cabeza de no lo hagas así, hazlo así. Nos compartan sus dudas, sus fotos. Ayer la tribu nos compartía algunas imágenes de los bancos de leche que han realizado a la hora de ejercer su lactancia y los cuidados con sus pequeños. Entonces nos mostraban cómo guardaban adecuadamente cada uno de sus tomas de leche para más adelantico. Y hoy, en Apuros, queremos hacer un homenaje. Esto va a ser una nueva sección. Atención, papitos y mamitas, porque queremos celebrarles los cumpleaños a ustedes. Queremos celebrar los cumpleaños de sus pequeños. Así que si su pequeño o su pequeña va a cumplir años, entonces ustedes nos mandan una foto y nos dicen el nombre del pequeño a la pequeña, los años que va a cumplir, y nosotros nos encargaremos de hacer algo como lo que le vamos a hacer hoy a Paulina, que está de cumpleaños y sus papitos nos envían su fotografía, pero en Apuros ha querido llevar esto como a otro nivel. Y vamos a ver si la tecnología no me come y les puedo compartir a ustedes esta pantallita y ver entonces qué podemos hacer al respecto. Aquí va entonces esto para Paulina Arango. Y dice así. ¡Feliz cumpleaños, Paulina! ¡Que sea en Apuros! ¡Bravo, Paulina! Un abrazo bien grande para Paulina, muchas bendiciones para ella y a los papás. Gracias por compartirnos este día tan bonito. Así es. A Diego, a su familia, esperamos que tengan un día lleno de muchas bendiciones, de momentos muy agradables, compartiendo con su pequeñita y que esto quede en la memoria. O sea, que tomen muchas fotos, que tomen muchos videos y que puedan hacerlo de la mejor manera. Así que ya lo saben. Ustedes nos pueden compartir las fotos de sus pequeños que van a estar de cumpleaños y nosotros les compartiremos luego esta animación por WhatsApp. Esto no solo se emite, sino que después en el WhatsApp les damos la animación para que ustedes las tengan en sus celulares. ¿Cuál es la línea entonces para que lo hagan? 304-598-9068 para que nos compartan ahí la foto o también si tienen video, Juan Picepue, o solamente de foto. Para celebrar los años de aburro. Vamos a hacer el videíto con la animación. Así es. Bueno, y es momento de conocer a dos mamás que han decidido estar con nosotros hoy compartiendo experiencias. Ellas son Vanessa y Tatiana, a quienes les damos la bienvenida y qué rico que están aquí conectadas para que podamos interactuar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a En Apuros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola Tatiana, hola Vanessa. Bueno, ustedes están aquí para que nos compartan cómo fue ese primer día plaxando a sus bebés, esas experiencias que han tenido de los días bonitos y de los días que uno dice, Dios mío, yo no voy a poder, ayúdame. Comencemos a ver por Tatiana. Bueno, pues, ¿cómo fue ese primer momento? Era como que lo que más me angustiaba. Yo trataba en el embarazo de imaginarme ese primer momento y era como lo que más temor tenía. Sin embargo, yo estuve como leyendo mucho, capacitándome, como decía ahora la experta, estuve en algunas reuniones de la Liga de la Leche. Entonces, digamos que ese primer momento no fue tan difícil. Lo difícil para mí fue confiar en que sí tenía la cantidad suficiente para mi bebé. Esa fue como, a lo largo del primer mes, la angustia que más tuve. Una angustia que tenemos todas las mamás, Juan Pablo. Así es. Por eso decimos, nuestro niño está llorando porque es que no quedó bien, es que me sale muy poquito. Bueno, ¿y qué tal en el caso de Vanessa? Que ahí estaba con su pequeña que decidió también salir ahí y no quería perderse el pantallazo. A mí me pasó algo similar. O sea, primero es la confianza que uno tenga cuando vaya a lactar. Y en mi caso, como Ana Isabel nació por cesárea, porque se hagan podálica, tuve que esperar a que se va a pasar alimento de la cesárea para poderla alimentar en esa primera hora. Entonces, el desespero mío era de poder mover los pies para poderla alimentar lo más rápido posible. O sea, para mí fue un momento eterno. Yo no sé si fueron 5, 10, 20 minutos lo que pasó, pero yo me desesperé mejor dicho. Y cuando nos pude mover, inmediatamente llamé a la enfermera para que me la pasara, porque sabía de la importancia de alimentarla en la primera hora de nacida. Después, lo mismo que pasó con Tati, como la confianza de saber que pronto no tendría la leche, algunos consejos como de pronto la familia, tomé a hinojo, tomé agua panelita con leche para que no haya más leche, más cantidad, pero todo fue exitoso. Maravilloso. Nos alegra que hayan tenido lactancia exitosa. Fija, yo tengo una pregunta antes de que entremos a interactuar con nuestra experta, por si tienen alguna pregunta para ella, y es, ¿fue doloroso o tuvieron un buen agarre desde el principio? Yo, en mi caso, yo no tuve dolor, de verdad que tuve muy buena asesoría, estuve como rodeándome de otras madres, amamantando, entonces, para mí, ese caso, no tuve dolor al inicio. ¿Y en el caso de Vanessa? A mí tampoco, a mí no me dolió ni un pelo con la lactancia, mejor dicho. O sea, la agarré fue perfecto, las posiciones, yo creo que las he ensayado todas con ella, no hubo ningún problema con eso. Bueno, aquí entro yo también con otra pregunta, pues porque, ay, un hombre hablando de lactancia con tres mujeres, pues es que los hombres también tenemos participación importante y fundamental dentro de este proceso. Entonces, Tatiana, Vanessa, ¿qué tal fue el apoyo de sus parejas en esos días? Cuéntenos, a ver, sinceramente. Bueno, el día fue, en total, se levantaba conmigo, se levantaba conmigo, me apoyaba, me acomodaba la almohada, cinco veces, se levantaba, cinco veces estaba él conmigo, así tuviera que trabajar, entonces, fue algo súper importante en el momento de poder tener una lactancia exitosa, porque uno tiene momentos en los que se siente solo, en los que se puede sentir abrumado, por tanta cosa que se le presenta durante el embarazo, la recuperación de la cesárea, pero el apoyo fue total. Y, Pati, en mi caso también, mi esposo, pues fue fundamental, él realmente, el vasito de agua, que esté cómoda, la almohada, si se va a dormir, yo la cuido, estar pendiente de las cosas de la casa, el resto, para uno solamente, poderse como, concentrar en el bebé, y en esa lactancia, esos días de lactancia. Bueno, eso es muy importante, Juanpa, sobre todo para nuestro estado emocional, por esos días, donde el cansancio, realmente así no queramos, nos puede, porque nuestro bebé, duerme mucho, pero a la vez se despierta mucho, a tomar lechita, entonces digamos que, mientras uno lo está cargando, para que sacar los gases, nosotras ya tenemos que volverlo a acostar, pero tenemos que hacer esto, lo uno, lo otro, y no tenemos mucho tiempo para descansar, entonces es fundamental esa pregunta, que hiciste, del acompañamiento de la pareja. Muy bien, me imagino que entonces, Vanessa y Tatiana, tienen preguntas, para nuestra invitada experta, que hoy nos acompaña, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues, les quiero presentar, a una serie de niños, que también resolvieron, muchas preguntas, en esto que se llama, pequeños apuros, y ya regresamos, con nuestras invitadas, y Nati lactancia, para ver las inquietudes. ¡Bienvenidos a los que saben, saben! En este episodio, con la compañía de Amalia, Efraín y Zafuel. Bienvenidos a este, el programa donde ponemos, a los niños en apuros, Efraín, ponemos la pelota, en la mesa, porque ustedes, deberán tener manos atrás, ponemos las manos atrás, y responderán, la pregunta, del momento. El que no coja, el que coja la pelota, más rápido, va a ser el rey. Eso. Y el que no coja, así, va a ser el rey. Exactamente, como Samuel bien lo dice, el que coja la pelota, así, será el primero, y el que la coja, así, será el segundo. La pregunta para ustedes, niños y niñas, es, ¿qué es el coronavirus? ¡Algo! Hay que coger la pelota, eso, muy bien. Samuel, ¿qué es el coronavirus? Un video que les da, todos, y se tienen que poner, guantes y tapabocas. Guantes y tapabocas, y una pregunta, ¿cómo tose Batman? Vamos a ver todos, tosimos, tosiendo como Batman. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien, vamos a poner la pelota para... Ojo, nos contagiamos aquí. Vamos a poner la pelota mal ya. Y vamos con otra pregunta, a ver, ¿quién la responde? Mándanos atrás. ¿Dónde tiene la corona puesta al coronavirus? Efraín. No, yo mismo la pelota. Entonces, ahí hubo como un empate, responde Efraín y luego Samuel. ¿Qué dice Efraín? ¿Dónde tiene la corona al coronavirus? O la otra es la misma vez. Puede ser en la nariz. ¿En la nariz tiene la corona al coronavirus? Muy interesante. O en la boca. O en la boca puede tener la corona al coronavirus. ¿Qué dice Samuel? En todas partes. En todas partes, pues todas esas respuestas son correctas, un aplauso para nuestros niños. Puede ser en la cabeza y en todos los lugares. Puede ser en la cabeza y en todos los lugares. Muy bien, Amalia. Puede ser en el corazón. Puede ser hasta en el corazón, ahí lleva la corona, el coronavirus. ¿Qué forma tan particular? En el corazón no. En el corazón no, dice Samuel. Vamos a poner entonces la pelota y vamos con la última pregunta. Y esta dice así, manos atrás, manos atrás, manos atrás. ¿Por qué tose uno? Efraín, ¿por qué tose uno? Porque le puede dar gripa o el coronavirus. Uno tose porque le puede dar gripa o el coronavirus. ¿Qué tiene para decirnos, Amalia? Yo también tengo que decirlo. Sí, Samuel también va a decirnos. que si tose le da un coronavirus que es muy poderoso. Muy bien. Samuel, ¿qué tiene para decir? Sí, si uno tose así, le da un coronavirus bien fuerte. No, coronavirus bien fuerte. ¿Alguien ha visto el coronavirus? Levante la mano. ¿Quién ha visto el coronavirus? ¿Cómo es? ¿Cómo es el coronavirus? Es un virus, es una bacteria. Es un virus, es una bacteria, es bonito, feo. Es una bacteria muy mala que nos da muchos sérmenes. Es una bacteria mala que nos da gérmenes. ¿Es bonito o feo, Amalia? Feo. Y también nos da que estamos sucios todo el día. Nos da gripa y mocos. Nos da gripa y mocos y también nos da porque estamos sucios todo el día. A ver, ¿se lavaron las manos? Muéstrame sus manos. Muéstrame las manos. Y por el otro lado. Y por el otro lado. Muy bien, estos niños están con las manos limpias. Un aplauso para ellos. Y hasta aquí este episodio de Los que saben, saben. nos vemos en otro capítulo con más preguntas y más sabiondos. Muchas gracias. ¡Guerra de aguas! Continuamos en apuros después de esos pequeños, pequeñísimos apuros con estos invitados especiales que nos acompañaron resolviendo esas preguntas tan pesas. Y hablando de preguntas, pues ya tenemos todo el combo aquí reunido para empezar a preguntar a nuestra invitada y que nos saque de todas estas dudas con respecto a la lactancia. ¿Cómo viste entonces estas dos invitadas que tenemos el día de hoy tan juiciosas porque se informaron antes de que llegara su bebé? Las felicito totalmente. Además, me encantan esos testimonios tan bonitos. Se nota de verdad que estuvieron preparadas desde el embarazo y miren que no tiene que doler. Me encantó porque la gran mayoría de mamás dice sí, me duele demasiado y ellas nos dan fe que es un proceso que puede comenzar sin dolor. Entonces, felicitaciones. Bueno, chicas, y comencemos entonces por las preguntas que ustedes de pronto tengan para Nati para que aprovechemos a nuestra experta el día de hoy. Yo quería preguntarle, pues en ese momento Ana Isabel tiene nueve meses y medio, he tenido pues una lactancia materna exitosa, ahí inicié la complementaria a los seis, no he tenido pues dificultad con eso, hice mi banco de leche en el momento en que lo debía de hacer, pero quisiera preguntar en qué momento es oportuno realizar el destete nocturno y en qué momento se debía hacer. Bueno, es muy clara lo que ella nos dice, el destete nocturno es un proceso que no se aconseja hacer antes del año de vida. ¿Por qué? Porque los bebés todo el primer año su alimento principal es la leche materna, entonces el primer año aún ellos se van a seguir despertando en la noche y más allá del primer año por mucha necesidad fisiológica, uno de alimentarse y dos de estar cerca de la mamá y tiene necesidad de succión. Entonces, digamos que el proceso de destete es una decisión personal y respetable de cada mamá, pero estando en unas condiciones es que la mamá lo está disfrutando como en su caso y el proceso, se aconseja mejor hacer un destete necturno más allá del año y medio de vida si es que se va a hacer. En realidad, nadie debe decir a qué momento destetar un bebé porque es una decisión de mamá y bebé, pero si ella quiere escuchar como un buen consejo es esperar que pasemos el primer año porque esa leche todavía sigue siendo el alimento principal y más adelante mirar si hay necesidad de destete. Lo otro es que a veces asociamos el destete con que el bebé va a dormir. Las mamás piensan si lo desteto en la noche ya va a dormir, entonces con eso pues voy a descansar. Entonces, son unas expectativas que se crean falsamente del destete cuando en realidad los bebés todavía no tienen una madurez cerebral tal que les indique que van a dormir toda la noche cuando ya no tomen tetica. Entonces, vamos a dejar de evitar relacionar la lactancia con que el bebé se despierta es porque quiere teta. El bebé se despierta porque su cerebro todavía no está desarrollado del todo, no tiene esa madurez como los adultos que podemos dormir toda la noche. Entonces, mirar como cuáles son las causas por las que la mamá necesita un destete nocturno. A veces simplemente con corregir o mejorar algunas situaciones en el sueño se puede mejorar ese descanso para la familia y pueden continuar con la lactancia. Ahí está un buen dato porque nosotras pensamos que nos vamos a destetar y vamos a dormir otro poquito más. Bueno, ¿qué opina Vanessa de esa respuesta? No, me parece ideal. O sea, en ese momento no estoy pasando en el destete pero sí pensaba como en ese descanso nocturno. A veces. Como que voy ya hablando de descansar en el momento como que no me succione la energía. La vida. ¿Qué puede hacer Vanessa por ejemplo? Ahí le digo no sé si Vanessa practica colecho el colecho es dormir en la misma habitación con el bebé y es una manera muy buena pues como para descansar y mamá no se tenga que levantar a amamantarlo y amamantar acostada que muchas mamás también tienen esa duda ¿será que sí puede amamantar acostada? Claro, o sea, disfrútenlo. No tienen sino que levantar su luz abrir su pijama y amamantar a sus hijos y ahí pueden quedarse los dos dormiditos sin ningún problema entonces es menos agotador de esa forma. Maravilloso. Y Tatiana, ¿Tatiana tiene alguna pregunta para Nati? Sí, claro que sí. Mi duda es con la leche del banco de leche yo tenía una leche pues congelada como unos tres o cuatro meses y ahorita que estamos en alimentación complementaria la he utilizado para algunas preparaciones pero hay una leche que tiene un olor diferente que para mí pues es pues como rechazo me causa rechazo al bebé le causa ese rechazo o esa leche la aceptan igual porque a veces me rechaza como las preparaciones no sé si de pronto puede hacer por la leche que está guardada. Súper buena pregunta la leche tiene unas condiciones de estabilidad con unas normas adecuadas de conservación puede estar en el congelador lo ideal es que no pasara de un mes pero se podría tener hasta tres meses y ya hay guías que nos hablan de más tiempo digamos que óptimo ojalá no pasarlo de los tres meses pero la leche en esas condiciones óptimas tiene un montón de compuestos entre ellos una enzima que se llama lipasa la lipasa puede hacer que la leche tenga ese olor como rancio y pensamos de pronto que la leche se dañó en realidad no está mal tú puedes intentar dársela al bebé si el bebé la rechaza hay un proceso que se llama escaldar la leche no lo voy a explicar porque es muy largo pero me puedes escribir si de pronto el bebé la rechaza y te explico cómo la podemos manejar porque no es necesario que la botes es tan valioso ese líquido tan preciado nuestra leche materna que ojalá nunca la tengan que tener que desechar entonces primero dásela así puede que a ti te huela fuerte incluso hay mujeres que sienten un olor como a jabón otras a queso rancio pero no está mala se la dan a los bebés y está bien también recuerden que pueden hacer preparaciones con esa leche si los bebés ya están en alimentación complementaria y puede de una u otra manera enmascararse un poco ese olor porque el sabor puede estar intacto otra clave es que huelan su leche antes de almacenarla huélenla y pruébenla me sabe bien entonces cuando ustedes la descongelan y se la van a dar a los bebés y ya previamente saben el sabor de su leche va a ser más fácil decir ah no pues sabe igual huele como rancio pero sabe igual y sabe bien entonces se la pueden dar sin ningún problema maravilloso Nati bueno se nos está acabando el tiempo pero yo sí quiero que esas mamás que están ahí conectadas y que de pronto tienen muchas dudas despejemos una más cuando los pechos se ponen muy grandes rojos y que tú dices además no me está saliendo la suficiente leche ¿cuál es ese consejo que tú le das a todas esas mamás para que no se preocupen en esos primeros meses que están lactando a sus bebés? bueno Luisa hay un proceso natural que se llama la subida de la leche o bajada pues lo entienden en otros países y es entre el cuarto y el quinto día posparto empieza nuestro cuerpo a cambiar de calostro a leche de transición entonces las mamás se pueden tornar más congestionadas más grandes incluso rojas de pronto templadas brillantes en ese momento es ideal hacer paños de agua fría entre las tomas no vamos a poner pañitos calientes es lo más usual que nos dicen porque el calor sabemos que puede dilatar los cuerpos entonces el edema va a ser más grande sino pañitos fríos entre las tomas va a ayudar a que esa mamá se sienta un poco más relajada y también hay un ejercicio que se llama presión inversa suavizante que es como volver los deditos no sé ahí para atrás como ponerlos hacia atrás hacia la costilla a los deditos a los lados y de arriba también y vamos a tratar de correr esa edema y esa hinchazón para atrás así liberamos un poco el pezón para que le quede más fácil al bebé de donde agarrarse entonces es un proceso fisiológico natural recuerden que la lactancia materna hace que nosotros confiemos porque eso es como tener una fábrica que produce oferta y demanda somos mamíferos y por solo ese hecho de ser mamíferos vamos a producir leche en la cantidad óptima que nuestros bebés necesitan muy bien por aquí tenemos pregunta que nos dejan en whatsapp pero es necesario que nos vayamos a unos mensajes institucionales y regresamos porque esto está muy interesante conversando aquí con nuestra invitada Natalia con Vanessa con Tatiana con Luisa con Doralba que nos escribe en la tribu y con todos aquellos que están muy atentos a este tema de la lactancia ya regresamos ya volvemos rápidamente estás viendo En Apuros y continuamos en Apuros y pues aquí seguimos hablando de la lactancia materna y quiero compartirles un mensaje que nos han dejado en la tribu Doralba Álvarez fiel televidente de nuestro programa nos pregunta hola tengo leche de 5.5 meses en el congelador ¿cómo sé que no se ha dañado? Nati ¿qué le podemos decir rapidito? Doralba toca que la descongeles el proceso de descongelación segura es bajar esa leche del congelador puedes tener una coquita con agua templada no necesariamente caliente poner ahí tus frasquitos de leche cuando ya esté en estado líquido vamos a leer y probar y si está bien se la puedes dar a tu bebé aunque lo más seguro es que pues obviamente está en buenas condiciones pero sí te recomiendo que la empieces a usar rápido eso le está ocurriendo a muchas mamás ahorita en la pandemia porque empezaron a guardar leche creyendo que en algún momento ya se iban a ir a trabajar y resulta que están en teletrabajo entonces por favor no es necesario seguir guardando leche cuando estamos en la casa con nuestros bebés paren un momentico de hacer el banco y si ven que ya se está acumulando empiecen a gastarlo es preferible darle una tomita al día al bebé e ir renovando ese banco si es que es necesario o irlo gastando que dejar acumular leche de tan periodos tan largos bueno ahí está chicas y yo quiero antes de despedir a Vanessa y a Tatiana agradecerles por compartirnos esa experiencia tan bonita que tuvieron con la lactancia materna y que aprovechen entonces este momentico de pronto para una pregunta final y de verdad un abrazo muy grande porque yo sé que todas las televidentes están ahí muy conectadas a prepararse antes de tener a sus bebés para que tengan una lactancia materna exitosa como ustedes muchas gracias a ustedes por la invitación pues yo una pregunta en si no tengo pero si me gustaría recalcar a todas las mamás lactantes en este momento a las que van a estar próximos a tener bebés que tengan esa decisión de lactadas que realmente todas lo podemos hacer pero si yo no decido lactar no tengo la seguridad de hacerlo no va a ser exitosa entonces es algo muy importante empoderarse de la lactancia como decía yo ser obsesiva en el momento de lactar y saber que yo lo puedo hacer de ensayar de informarme de educarme en el proceso para poder lograr bueno muchísimas gracias por la invitación que bueno poder compartirles a esas mamás que están atravesando en este momento por los primeros días de lactancia o tal vez finalizando su embarazo y saber que un buen acompañamiento que hay expertas como la invitada y muchas otras personas que pueden hacer acompañamiento a la lactancia que lo pueden hacer que esos momentos de inicio de la lactancia no tienen que ser traumáticos sino por el contrario pueden ser hasta mágicos que buena palabra esa mágica realmente es una magia la que se vive quienes estamos a la distancia viendo como se amamanta pues también lo podemos percibir entonces ya para despedirnos Nati un mensaje final y tus redes para que ya demos por concluido este tema bueno las dos mamás que están acá nos han dado un ejemplo bien especial cuando una mujer se empodera una mujer amamanta puede dar esa voz de aliento a las demás todas la ven como ejemplo y sabemos que sí se puede así que felicitaciones que bueno y les agradezco por la invitación seguimos celebrando la semana mundial de la lactancia materna con ese lema tan especial de apoyar la lactancia para tener un planeta más saludable muchísimas gracias Nati gracias Nati ya mencionó los cuatro punticos que quería mencionar con respecto a la semana de la lactancia los objetivos de esta semana informar a las personas para que conozcan de lactancia y todo lo puedan hacer anclar la lactancia a que es una condición que nos va a favorecer la condición climática a comprometernos como individuos y organizaciones a dar informar a dar información perdón y apoyo a las madres en su proceso de lactancia y por último ayudar a impulsar estrategias que permitan que la comunidad y que las mujeres puedan amamantar sin ningún problema bueno importantísimo que cerramos nuestro programa con estos cuatro objetivos de la semana mundial de la lactancia materna ustedes gracias por acompañarnos a nuestras invitadas Juanpa un abrazo y mañana seguimos con más de la lactancia materna así es hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!